Pues yo soy Asier y pertenezco a VivoMakers y somos una asociación que básicamente nos dedicamos a compartir el conocimiento. Somos gente que nos gusta, que nos interesa la tecnología, la ciencia y nos gusta expresar nuestro interés en común con otras personas, compartirlo y difundirlo. Lo primero porque puedo dar salida a mis inquietudes y seguido porque puedo adquirir nuevas inquietudes, nuevos puntos de vista, nuevas ideas, nuevos proyectos y sobre todo el hecho de hacerlo, yo creo que ahora se hace demasiado en asunto digital, en todo online, detrás de una pantalla, que no hay una relación humana. Nosotros pensamos que la relación humana es muy importante, que le da un valor y que crea unos vínculos que son mucho más firmes y mucho más estables que una simple conversación online en un sistema de comunicación cualquiera. Y nosotros en nuestro lema, nuestra definición, decimos que nos gusta aprender, pero no en términos de aprender por aprender, sino aprender y conocer para intervenir, para cambiar las cosas que no nos gustan o que no nos parece, o que se pueden hacer mejor. Esa es un poco la idea. Cualquier tipo de persona, de hecho, a nosotros nos gustaría que vendría cualquier tipo de persona, pero lo cierto es que no viene cualquier tipo de persona. Vienen personas que ya tienen un cierto interés o una cierta inquietud por la ciencia o por la tecnología y esa es la gente que hoy por hoy se acerca. No somos tampoco demasiado conocidos o no está demasiado claro cómo nos definimos exactamente y yo creo que mucha gente no puede adivinar si podemos ser interesantes para ellos. Siempre que estemos la gente tiene libre acceso, tanto a entrar en el local como a preguntarnos, a hablar, a proponernos, a... O sea, no son bienvenidos, o sea, son directamente invitados a acudir, a conocernos. Gracias. Gracias. Gracias.